Hola, habiendo visto ya cómo, qué son los grafos, cómo representarlos en una estructura de datos, vamos a pasar a ver cómo hacer recorridos sobre ellos. A diferencia de las demás estructuras de datos que se han trabajado, que normalmente son lineales y que podemos hacer un recorrido secuencial sobre ellos, en los grafos tenemos el problema de que no tenemos un punto de inicio definido o un punto de fin definido, simplemente es un conjunto de conexiones y debemos encontrar la manera de recorrerlos eficientemente. Entonces, para esto existen dos recorridos. El primero de ellos es la búsqueda en anchura o BFS. El procedimiento es el siguiente. Se comienza con un nodo aleatorio U y se van a explorar todos los nodos que son adyacentes a él. Ahora, para cada uno de estos nodos adyacentes se van a explorar todos sus respectivos vecinos que no hayan sido visitados anteriormente. Y se continúa de esta manera recorriendo el grafo. Esto equivale como a hacer un recorrido por niveles dentro del grafo. Vamos a ver cómo sería esto. Para ver de manera un poco más visual cómo sería el funcionamiento del algoritmo de la búsqueda en anchura, nos vamos a apoyar en dos estructuras. Primero, en una cola para poder hacer el recorrido por niveles. Y segundo, en una estructura que nos va a guardar cuando hemos visitado o no algún nodo. Esto lo podemos hacer con un vector en el que cada posición nos representa un nodo y en él vamos a guardar, puede ser un booleano que nos indique si sí o si no hemos pasado por él. Entonces, para comenzar, tomamos un nodo aleatorio. Entonces decimos que vamos a empezar por el nodo cero. Lo insertamos a la cola y lo marcamos como visitado. Entonces, el procedimiento es, mientras la cola no esté vacía, vamos a tomar cada nodo y vamos a ir expandiendo a sus adyacentes. Entonces, tomamos el nodo cero, que es el primero en la cola, y fue nuestro primer elemento en ser visitado. Revisamos a cada uno de sus adyacentes. Tenemos el nodo tres, como no ha sido visitado, lo marcamos como visitado y lo insertamos a la cola. Y tenemos el nodo número cuatro. De la misma manera, lo marcamos como visitado y lo insertamos a la cola. De esta manera garantizamos que nunca vamos a pasar dos veces por un mismo nodo. El nodo número cero no tiene más adyacentes, entonces termina la ejecución ahí. Continuamos. La cola no estaba así, entonces sacamos el siguiente elemento, que es el nodo número tres. Entonces, ahora estamos revisando el nodo número tres y es nuestro segundo elemento del grafo en ser visitado. Procedemos a analizar sus vecinos. Tenemos como adyacente al nodo cero, que ya fue visitado, y tenemos como adyacente al nodo número uno, que no ha sido visitado. Entonces, lo marcamos como visitado y lo insertamos a la cola. El nodo número tres no tiene más adyacentes, entonces continuamos la ejecución. El siguiente elemento es el nodo número cuatro, que es nuestro tercer elemento del grafo en ser visitado. Procedemos a analizar sus vecinos. Tenemos al nodo número cero, que ya fue visitado, y tenemos al nodo número dos, entonces lo marcamos como visitado y lo insertamos a la cola. Tenemos al nodo número cinco también, lo marcamos como visitado y lo insertamos a la cola. El nodo número cuatro no tiene más vecinos, entonces termina la ejecución de ese nodo. Y continuamos con el nodo número uno. Fue nuestro cuarto elemento en ser visitado. El nodo número uno tiene como adyacentes al nodo número tres, ya fue visitado, y al nodo número cinco, que ya también fue visitado. No tiene más vecinos, entonces continuamos. El siguiente elemento sería el nodo número dos. Entonces, es nuestro quinto elemento en ser visitado. Y analizamos a cada uno de esos vecinos. Entonces, el nodo número cuatro ya fue visitado, no tiene más vecinos, termina la expansión de ese nodo. Y continuamos, tenemos por último el nodo número quinto, que sería nuestro sexto elemento en ser visitado. Tiene como adyacentes al nodo uno, que ya fue visitado, y al nodo cuatro, que ya fue visitado. Por lo tanto, no se añade ningún elemento nuevo a la cola, la cola ya quedó vacía, y de esta manera yo ya recorrí todos los elementos del grafo. Ahora, vamos a analizar cómo sería llevar ese procedimiento que acabamos de ver al código. De la misma manera, al igual que en las representaciones, vamos a tener un conjunto de variables globales. En este caso, tenemos de nuevo la cantidad máxima de nodos, la cantidad de vértices y la cantidad de arcos de nuestro grafo. El grafo lo tenemos representado, por este caso, en una lista de adyacencias. Y tenemos por aquí un vector llamado distancias. Este vector que nos va a representar es cuando ya hemos visitado un nodo o cuando no lo hemos visitado. Entonces, decimos que si la distancia en un nodo U es menor a cero, es porque ese nodo no ha sido visitado. Si es mayor a cero, es porque ese nodo ya pasamos por ahí en nuestro recorrido. Entonces, nuestro algoritmo quedaría de la siguiente manera. Para el funcionamiento necesitamos que reciba el nodo inicial. Siempre tenemos que decir el punto de partida por donde se va a iniciar el recorrido. Vamos a tener nuestra cola, que es donde vamos a ir insertando los nodos que vamos a visitar. Y como les decía, siempre arranca de un punto inicial. Entonces, lo primero que hacemos es insertar el nodo por el que vamos a empezar el recorrido. Y lo marcamos como visitado para no pasar por él más de una vez. Tenemos un conjunto de variables auxiliares. Y empezamos el recorrido. Entonces, mientras que la cola no esté vacía, vamos a tomar el nodo actual, que es el que vamos a analizar. Y vamos a recorrer su lista de adyacencias. Entonces, para cada nodo adyacente a él, o cada siguiente, vamos a revisar si ya pasamos por él o no. Bueno, entonces, si la distancia a ese nodo adyacente es menos uno, es porque no hemos llegado nunca en nuestra búsqueda. Entonces, actualizamos la distancia y ponemos una distancia positiva. Y lo insertamos a la cola para proceder a revisar sus adyacentes más adelante. De esta manera, cuando este ciclo termine, ya habremos pasado por todos los nodos del grafo. Vamos a analizar un poco acerca de la complejidad de este algoritmo. Entonces, hay dos condiciones. Si el grafo está representado como una lista de adyacencias, la complejidad del algoritmo será la cantidad de vértices más la cantidad de arcos. Si el grafo, por el contrario, está representado como una matriz de adyacencia, la complejidad sería la cantidad de nodos por la cantidad de nodos, o sería b al cuadrado. Esto es porque para visitar los adyacentes a un solo nodo, tendremos que pasar por cada una de las posiciones de sus posibles vecinos. Mientras que en una lista de adyacencias, yo únicamente recorro los que realmente son adyacentes a él. La siguiente búsqueda o recorrido sobre grafos, se realiza una búsqueda en profundidad o TFS. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Comenzamos con un nodo U, cualquiera, y para cada nodo nos vamos a ir expandiendo en profundidad por un camino concreto. Cuando en un nodo ya no es posible recorrer más nodos, se comienza a regresar. Es un procedimiento recursivo. Y se repite el proceso con cada uno de los nodos hasta que ya no queden más por visitar. Ahora vamos a ver cómo sería de manera visual este algoritmo. Entonces, de nuevo, vamos a tenernos que apoyar en una estructura de visitados. Entonces, vamos a abarcar con un booleano si el nodo ya pasamos por ahí o no hemos pasado por él. Entonces, tomamos un nodo aleatorio. En este caso, vamos a tomar el nodo 0. Entonces, nuestro nodo 0 va a ser nuestro primer nodo en ser visitado. Revisamos cuáles son sus adyacentes. Entonces, el nodo 0, primero lo marcamos como visitado. Sus adyacentes tenemos al nodo 3. Entonces, decimos, ¿el nodo 3 no ha sido visitado? No, entonces proseguimos visitándolo a él. Entonces, pasamos al nodo 3. El nodo 3 fue nuestro segundo nodo en ser visitado. Lo marcamos y continuamos expandiéndonos en profundidad. Entonces, analizamos sus adyacentes. Tenemos al nodo 0, que ya fue visitado. Y tenemos al nodo 1. Entonces, continuamos. Decimos, ¿no ha sido visitado? No, entonces vamos a seguir con el nodo 1. El nodo 1 fue nuestro tercer nodo en ser visitado. Lo marcamos y analizamos a cada uno de sus adyacentes. Tenemos al nodo número 3, que ya había sido visitado. Y al nodo número 5. Entonces, continuamos el recorrido hacia acá. Entonces, listo. Continuamos hacia el nodo 5. El nodo 5 fue nuestro cuarto nodo en ser visitado. Lo marcamos y continuamos analizando cada uno de sus vecinos. Entonces, el nodo 5 tiene como adyacentes al nodo 1, que ya fue visitado. Y tiene al nodo 4, que no se ha visitado. Entonces, continuamos el recorrido hacia él. Tomamos el nodo 4. Sería nuestro quinto elemento en ser visitado. Lo marcamos y analizamos a sus vecinos. Como adyacentes tenemos al nodo 0, que ya fue visitado. Tenemos al nodo 2, que no ha sido visitado. Entonces, continuamos. Movemos al nodo 2. Sería el sexto elemento en ser visitado. Lo marcamos y analizamos a sus adyacentes. Como adyacente únicamente tiene al nodo 4, que ya fue visitado. No se puede continuar el recorrido en profundidad por ahí. Entonces, se regresa. El nodo número 4 ya había revisado al nodo número 2. Y al nodo número 0, faltaba revisar al nodo número 5. Pero también ya fue visitado. No se puede continuar expandiendo. Entonces, se regresa. Al nodo número 5, ya habíamos revisado a sus adyacentes. Que eran el nodo número 1 y el nodo número 4. No tiene más adyacentes. No se puede continuar la búsqueda por ahí. Se regresa. Teníamos el nodo número 1. Ya todos sus vecinos fueron visitados. Se regresa. Pasamos al nodo número 3. Ya no quedan más vecinos por visitar. Se regresa. El nodo número 0 ya no tiene más adyacentes por visitar. Y entonces, finaliza la ejecución del algoritmo. Entonces, es de notar que tanto el BFS como el DFS van a recorrer todos los nodos del grafo. Lo único que cambia es la manera en la que se hace y el orden en el que cada uno de ellos se va a visitar. Entonces, si notamos el recorrido que se hizo aquí, fue como que intentó llegar hasta lo más profundo del grafo. Y cuando ya no pudo más, empezó a regresarse y a tomar otros caminos. Mientras que el BFS los recorrió más como por capas o por niveles. Viendo la representación del DFS ya en nivel de código, lo mismo. Al igual que con el BFS, vamos a tener un conjunto de estructuras globales que nos van a servir para el algoritmo. De nuevo tenemos la cantidad de vértices, la cantidad de arcos, la cantidad máxima de nodos del grafo. Tenemos el grafo mismo representado como una lista de adyacencia. Y aquí tenemos un vector de booleanos que nos va a representar cuando un nodo ha sido visitado y cuando no. Ya el procedimiento como tal se encuentra aquí. Bueno, entonces, al igual que la búsqueda en anchura, tenemos que empezar por un nodo. Puede ser cualquier elemento del grafo, lo importante es pasar un nodo inicial. Entonces, marcamos como visitado ese nodo y vamos a hacer un recorrido sobre su lista de adyacencia. Entonces, para cada uno de los adyacentes a él, vamos a revisar. Si no ha sido visitado, nos expandimos o hacemos un llamado recursivo al DFS desde ese mismo nodo. De esta manera garantizamos que todos los nodos vayan a ser visitados, así sea en un orden diferente al que se realizó en la búsqueda de la anchura. Ahora, vamos a analizar cuál sería la complejidad de este algoritmo. Si el grafo está representado como una lista de adyacencia, la complejidad de él va a ser la cantidad de vértices más la cantidad de arcos. Si por el contrario lo tenemos representado como una matriz de adyacencia, la complejidad va a ser cantidad de nodos por cantidad de nodos o nodos al cuadrado. Ahora, vamos a ver cuáles serían las aplicaciones de estos dos recorridos sobre grafos. La primera aplicación sería, si queremos detectar si existe un camino desde un nodo U hasta un nodo V, lo podemos hacer con cualquiera de los dos recorridos. Usando el recorrido en anchura o BFS, podemos encontrar la ruta más corta desde un nodo U hacia un nodo V en grafos que sean no ponderados. Esto es muy importante. Lo que tendríamos que hacer sería llamar al método VFS con un nodo inicial U y por la manera en la que él va haciendo el recorrido por niveles, nos garantiza que la primera vez o que cuando desencolemos de la cola el nodo V, habrá sido porque es la menor cantidad posible de pasos para llegar a él. Si realizásemos una búsqueda en profundidad, vamos a llegar desde el nodo U hasta el nodo V, pero no nos garantiza que sean la mínima cantidad de pasos debido a que él va buscando expanderse hacia lo más profundo, no necesariamente por niveles. Otra aplicación muy común de estos recorridos es detectar ciclos dentro de un grafo. Si yo inicio un recorrido, ya sea una búsqueda en anchura o en profundidad, desde un nodo U y en el recorrido en el que yo esté haciendo algún nodo adyacente X, su adyacente es U, indica que existe un ciclo dentro del grafo. Ahora, si queremos encontrar componentes conexas en grafos no dirigidos, recordando los conceptos, los grafos no siempre, todos los nodos están conectados entre ellos, pueden haber diferentes conjuntos conexos dentro de un mismo grafo. Entonces, si queremos saber si todos los nodos de un grafo están conectados, lo podemos hacer a través de estas búsquedas. También podemos contar o colorear cuántas componentes conexas existen dentro del grafo. Y, por último, podemos chequear si un grafo es o no es bipartito. Vamos a ver un poco más sobre esto. Revisando lo de los grafos conexos y no conexos. Si tenemos varios conjuntos de grafos o de nodos conectados entre ellos dentro del mismo grafo, entonces, lo que tenemos que hacer es lanzar un recorrido, ya sea en anchura o en profundidad, desde cualquier nodo. Y revisamos después de que termine el recorrido, revisamos si algún nodo quedó sin visitar. Si algún nodo quedó sin visitar, esto significa que desde el primer conjunto donde se realizó la búsqueda, no existe ningún camino para llegar a este otro nodo, lo que me indica que el grafo no sería conexo. Si, por el contrario, no me interesa saber si es o no es conexo, sino cuántas componentes conexas tiene el grafo, lo que tendríamos que hacer es contar cuántas veces tengo yo que lanzar un recorrido hasta que todos los nodos queden visitados. Ahora, el conteo de componentes conexas o el fruit fill, como se muestra en la imagen, consiste en tomar un conjunto de componentes conexas, no necesariamente un grafo, sino por lo menos una matriz, y pintar de un mismo color todos los componentes que tengan una cierta característica. En este caso, todos los cuadritos que estén de rojo se están pintando de verde, bajo la condición de que estén conectados, de que compartan un lado en común. Por eso es que este sector de aquí permanece siendo rojo después del conteo, porque no tiene ninguna conexión o de alguna manera está separado del otro conjunto. Este problema lo podemos resolver utilizando un algoritmo de búsqueda, ya sea en profundidad o en anchura, sobre una matriz, no directamente sobre un grafo, sino sobre una matriz. Y por último tenemos la verificación de si un grafo es o no es bipartito. Un grafo es bipartito cuando yo puedo tomar un conjunto de nodos y agruparlos de cierta manera, en dos conjuntos, donde todos los nodos de este conjunto se relacionan con al menos un elemento de este otro conjunto y no existen relaciones entre elementos de un mismo conjunto. Entonces, consiste en pintar nodos en color, bueno, en este caso rojo o negro, y dentro de los nodos que están pintados de rojo no hay relaciones entre ellos, y dentro de los nodos que están pintados de negro no hay relaciones entre ellos. Esto de manera visual, pues, puede ser un poco complicado de determinar porque depende mucho de cómo se organiza el grafo. Pero si tomamos el recorrido de la búsqueda en anchura y le asignamos a cada nodo un color, como él lo recorre por niveles, podríamos determinar fácilmente si se puede llegar a dar esta condición. Entonces, lo que se hace es, se toma un nodo inicial y se dice que él va a ser de un color, ya sea rojo o negro, en este caso sería rojo. Y a todos sus vecinos los va a pintar de negro. Ahora, continuando con la búsqueda en anchura, cada uno de sus vecinos va a decir que todos sus adyacentes van a ser rojos. Entonces, podemos ver aquí que se está cumpliendo la propiedad. Para el siguiente nodo sería, sus adyacentes tienen que ser rojos, este es rojo, y este de aquí lo pinta de rojo. Tomamos el siguiente nodo. De nuevo, todos sus adyacentes deben ser rojos. En este caso se cumple la condición. Y se continúa expandiendo. Tenemos un nodo rojo, entonces ahora vamos a expandirnos, todos sus adyacentes deberían ser negros. Entonces, este es negro, si no ha sido visitado, se pinta de negro. Si en algún punto se llegase a dar el caso de que un nodo ya fue visitado, por lo menos si tuviésemos una conexión entre este par de nodos, y yo estuviese haciendo una expansión desde este nodo, yo verificaría, bueno, este es un nodo adyacente y está en negro, bueno, todo está bien. Este es un nodo adyacente, está pintado de un color y ese color no es negro, entonces en ese caso significa que el grafo ya no es bipartito. Entonces, haciéndole un par de cambios a la búsqueda en anchura, podremos solucionar este problema de manera muy sencilla. Por último, quería compartirles algunos links interesantes para que profundicen un poco en el tema. Entonces, por el primer lado tenemos el repositorio de la Universidad de AFIT, donde pueden encontrar mucho más material acerca de los recorridos sobre grafos. Nuestro libro base, que es el Competitive Programming Tree, de Steven y Félix Jalim. Nuestra página, donde pueden también encontrar slides, material y ejercicios, para que pongan a prueba como lo que se vio en este video. Y tenemos un blog donde explican muy bien y con más detalle lo que son los algoritmos de búsqueda, tanto en anchura como en profundidad. Gracias. 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 Gracias.